María Eugenia Moreno es otra ciudadana que se suma al llamado de las ayudas a aquellas personas que de buen corazón puedan aportarle un granito de arena. En esta ocasión ella lo hace para que su nieto menor de edad pueda tener los elementos necesarios para cumplir con sus jornadas escolares, que debido a la situación mundial deben hacerse de manera virtual. Porque yo no tengo nada de eso, mi nieto quiere seguir estudiando y no tengo recursos económicos ahora con esta enfermedad que llegó, sí que estamos más llevados, entonces yo necesito hacer una colaboración, a ver si yo puedo sacar a mi nieto adelante. Esta es la solicitud de esta pequeña familia, quienes no cuentan con los recursos para lograr los implementos fundamentales para el desarrollo de sus clases, que son el puente para la educación y superación.